La semana pasada tomaron lugar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En circunstancias normales, aunque tensas, estas simplemente serían otras elecciones. Pero con la creciente tensión política dentro y fuera del país, la pandemia por el COVID-19 y la impresionante rivalidad entre los dos partidos principales, que solamente se ha vuelto más feroz con las circunstancias actuales, estas elecciones tuvieron a todo el mundo atento a quien se convertiría en el nuevo presidente. Pero hoy no hablaremos de eso, simplemente porque no quiero que la caja de comentarios se vuelva un campo de batalla. Hoy hablaremos de uno de los otros candidatos, el candidato de la Birthday Party, un partido cuyo nombre en español sería fiesta de cumpleaños. Sí, hablamos de Kanye West, famoso por ser famoso, ser uno de los productores y raperos más influyentes e importantes de nuestra generación, casarse con Kim Kardashian, subir un video orinando en un premio Grammy, tener una extraña rivalidad con Taylor Swift y lanzarse a la presidencia. Es obvio que no ganó, de hecho, solo recibió el 0.038% de los votantes totales, con apenas 60.000 votos a su favor. Pero, si hubiese ganado, ¿cuál sería el panorama para los Estados Unidos y el mundo, teniendo a su primer presidente rapero? ¿Qué podríamos esperar? Más allá del remix más brutal del universo al himno nacional estadounidense, claro. Discutiremos todo esto, incluido el probable exilio de Taylor Swift, después de una palabra de nuestro patrocinador. Este mes, de nuevo nos está patrocinando una estúpida y sensual empresa global de corredores de apuestas conocida como OneXBet, socio oficial de apuestas del FC Barcelona, La Liga y Navi, la organización de eSports. Esta es una página de internet en la que puedes apostar en distintos eSports, como FIFA, Counter Strike o incluso Dota, entre otros. Además, OneXBet tiene un casino, póker y un montón de juegos de distintos tipos con los que puedes ganar dinero, si es que las apuestas de eSports no son lo tuyo. Tiene un radio de ganancia alto y está disponible para gran parte de Latinoamérica, pero, por si las moscas, te invito a que revises si está aprobado por tu país primero que todo. Aunque si eres de México, no tienes nada que temer, siempre que seas mayor de edad responsable, obviamente. Como parte de este patrocinio, ellos me dieron el código promocional LUL, que te proporcionará un bono que puede llegar hasta 1.500 euros por tu primer depósito con los que puedes jugar, y hasta 150 kilos gratis. Así que, para obtener tu bono y empezar a jugar, te invito a que vayas al enlace debajo del video, pruebes la página a ver si te gusta y no olvides jugar responsablemente, en especial teniendo en mente la situación actual. Ah, y revisa las normas respecto a tu país. Ahora sí, de vuelta a nuestra programación habitual. Antes de hablar sobre el extraño futuro en el que un rapero controla uno de los ejércitos más poderosos del planeta Tierra, tenemos que hablar de por qué eso no ocurrió. No diré que eso no pasará eventualmente, porque honestamente no conozco el futuro, y aunque pienso que es muy poco probable que él gane las próximas elecciones, cosas más raras se han visto. Pero la campaña de West fue tan extraña y poco organizada, que no había manera que recibiera los suficientes votos. Literalmente. No estuvo a tiempo para aplicar el acceso a las papeletas de voto en 29 estados, y en otros 9 sus solicitudes fueron negadas. Así que, aunque si por algún milagro quedaba electo en los pocos estados en los que sí logró aplicar y ser aceptado, no lo habría alcanzado para la presidencia. Más allá de eso, sus apariciones han sido raras en el mejor de los casos. Verás, West sufre de trastorno bipolar. Un trastorno que provoca altibajos emocionales, que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos. Esta no es necesariamente una enfermedad incapacitadora. Existen muchas personas que son completamente funcionales y normales mientras sufren este trastorno, ayudándose de medicación y una gran atención a cambios en su ánimo, ciclos de sueño, dieta o estrés. El problema aquí es que Kanye West ha dicho públicamente que no toma medicamentos para este trastorno. Y eso a veces puede afectarlo muy negativamente. Específicamente, en su lanzamiento como candidato en Carolina del Sur, West apareció usando un chaleco antibalas, con el número 2020 afectado en su cabeza, y en su discurso saltó de tema en tema hasta empezar a hablar entre lágrimas sobre el aborto. Al día siguiente, acusó a Kim Kardashian de querer hospitalizarlo y la llamó supremacista blanca como parte de un colapso público que tuvo en Twitter. Luego, su esposa tuvo que pronunciarse sobre el estado mental de West. Así que, tras dar esa primera impresión en su carrera para la presidencia, no extraña tanto que no recibiese tantos votos. Más allá de su interesante historial en Twitter, está el problema de su oposición política. Entre sus ideas encontramos algunos rasgos de izquierda o liberales, como el apoyo al movimiento Black Lives Matter o su interés en mejorar la educación, pero como se ha visto una y otra vez, Kanye West es conservador. Incluso dijo que si Trump no hubiese estado de candidato, estaría afiliado al partido republicano, y la imagen que da es bastante conservadora, en especial con su apoyo a Trump. Como tal, el problema no está en sus políticas, sino en que su demográfica, es decir, las personas que lo siguen, sus fans, son jóvenes. Y en su gran mayoría, la juventud de los Estados Unidos se inclina hacia una posición política liberal o de izquierda, lo que significa que el apoyo que podría esperar de la gente que lo sigue, simplemente no está allí. Porque, aunque a muchos de ellos les guste su música, probablemente no les gustarán sus políticas. Aparte que, en uno de sus colapsos en Twitter, mencionó que las vacunas son la marca de la bestia, y que los humanos que tienen al diablo dentro quieren meterle microchips a las personas para que se vayan al infierno. Y que para evitar al COVID hay que orar y parar de hacer las cosas que molestan a Dios, en vez de hacerle caso a la medicina moderna. Aclaro que no todas sus políticas parecen escritas por un expredicador perdido en el mundo de las drogas duras, pero el hecho de que siquiera haya que aclarar eso debería ser razón suficiente para entender por qué nunca estuvo siquiera cerca de llevarse la presidencia. Con eso fuera del camino, podemos hablar de lo gracioso y no tan gracioso que podría llegar a ser una presidencia con este hombre al mando. Para empezar, Keeping Up With The Kardashians, esa obra maestra de los realities y prueba de que la humanidad está destinada a una existencia vacía y llena de implantes de silicona, sería revivida para una temporada en la Casa Blanca, y el servicio secreto probablemente encontraría algo incriminatorio en el lugar de Taylor Swift, para hacer que tenga que huir a Canadá o enfrentarse al poder del nuevo presidente. Pasando ahora a lo no tan gracioso, lo más probable es que la política exterior de los Estados Unidos colapse de manera similar a Kanye en Twitter, porque la percepción exterior del país sería muy poco favorable. Y sabemos que su enfoque es la política interior, por lo que países que estuviesen cocinando algo en contra o a detrimento de los Estados Unidos, verían una clara oportunidad para actuar. Más allá de eso, para que Kanye West gane, tendría que estar en el partido republicano, y si ese partido no encontró a nadie más calificado para el trabajo, significa que el sistema político de los Estados Unidos estaría en un gran problema. De hecho, si el partido opositor no pudo encontrar a nadie más calificado que Kanye West, probablemente muchas personas enterían que el sistema político estadounidense ya no funciona, y probablemente habrían migraciones en masa a Canadá y Europa. Dentro de los Estados Unidos, la rivalidad entre el partido demócrata y el republicano probablemente se vería aumentada, ya que Kanye West no parece tener planes de ser una fuerza unificadora. Eso sí, sería bastante interesante para el resto del mundo, y yo estaría bastante interesado en ver cómo termina todo. Pero, probablemente, un periodo de gobierno llevado a cabo por esa celebridad sería igual de polarizante que el periodo de gobierno de Donald Trump. Siendo realistas, es posible que su candidatura tenga dos propósitos. Por un lado, yo pienso que Kanye West es honesto al querer llegar a la presidencia, y de verdad siente que es parte de su propósito en la tierra. Pero, por otro lado, es una excelente estrategia de marketing. Es buenísima. Literalmente estoy haciendo un video hablando de él, eso es publicidad gratis. Cuando su campaña para la presidencia estaba llegando a su fin, el 16 de octubre, Kanye West saca un nuevo single, Na Na Na, y pronto sacara un remix con otros dos raperos. Se suponía que ese era como la banda sonora para su campaña presidencial, y se especula que es el segundo single de un álbum que se supondría que saldría en julio de este año, llamado Donda. Ese álbum aún no sale, pero no me extrañaría que saliera en los próximos meses, aprovechando esa publicidad gratis. Así que, en conclusión, es probable que su equipo ni siquiera entretuviese la idea de que Kanye llegue a la presidencia, y que simplemente aprovechen el marketing gratis. Aparte que, no sé cómo reaccionarían las revistas y los sitios web de farándulas si Kim Kardashian se convierte en primera dama, porque sería la única primera dama con un video puerco subido a internet. Entonces, espero que este video te haya gustado. Dale like si fue así, suscríbete para más videos interesantes, y escucha a Polison. No necesariamente serán videos similares a este, pero sí serán interesantes. Escucha a Polison y nuestro nuevo single, Fresh, link al Spotify en la descripción, y nos vemos en el próximo video. Adiós.